Algo que he observado en la mayoría de mis especies es que las obreras al salir a recoger la comida primero se quedan alimentándose. Ya sea especies claustrales que usualmente tienen estómago social y hacen trofalaxia, igual observo que se alimentan primero y luego llevan la comida dentro del hormiguero. En este caso estamos hablando de una semiclaustral neoponera que carece de estómago social como lo conocemos en otras especies y ha observado ese mismo comportamiento. Primero las obreras o las que salgan a cazar o a recolectar el alimento porque yo les doy el alimento ya muerto, comen primero de ellas y luego llevan el resto de la presa para dentro del hormiguero. Eso me parece muy interesante y me indica que posiblemente las obreras también necesitan ciertos niveles de proteína.